Seguimos en espera. Y dieron la salida y se fueron a la lucha pica última Tunia's Dream. Mientras Huracanada está al frente, Confederada afuera la viene retando en velocidad y la viene dominando. Cuando se acercan al poste de los mil metros, Confederada domina por medio cuerpo. Huracanada al segundo a dos. En el tercero, Cultivadora a uno y medio. En el cuarto, colocada a la parte de afuera de las líderes, está corriendo ahora Tunia's Dream. Y viene con buen paso en el quinto lugar a tres cuerpos. Hay bonita y última tres y medio corre Sabrina Chloé. Van acercándose al poste de los 700 metros y Huracanada viene igualando a Confederada. Están luchando la delantera. Cuando se acercan a los 600, Huracanada domina por el pescuezo. Confederada en el segundo lugar. A un cuerpo en el tercero, adentro, Cultivadora. A la cabeza en el cuarto, Tunia's Dream. Así van a los 400, finales con Huracanada. Da un alón, despega tres cuerpos en los 400. La lucha es para el segundo. Cultivadora viene dominando junto a la baranda. Entran a la recta final y Huracanada abre ventaja de cuatro cuerpos a 200 metros para el final. Cultivadora defiende el segundo. En la pelea está confederada y muy cerca afuera Tunia's Dream en los últimos 100 metros. Huracanada tiene cinco cuerpos al frente. Su jinete mira atrás entre sus piernas. Mira atrás debajo de su brazo derecho. No viene nadie. Se levanta en los estribos. Va a ganar Huracanada por entre cinco a seis cuerpos para el segundo. Llegada cerrada entre Tunia's Dream y Cultivadora. La cuarta termina confederada. Luego hay bonita y última Sabrina Chloé.